Las condiciones que Canelo Álvarez aceptó para cerrar la pelea contra Jaime Muguía Así es, durante las últimas semanas llovieron nombres de cara a la próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez Al final el ganador fue Jaime Muguía El campeón de las 168 libras regresará al cuadrilátero contra uno de sus retadores más peligrosos Y en poco tiempo se destaparon las condiciones que aceptó para cerrar el pleito ante el rival mandatorio de la OMB El mundo del boxeo quería ver a Canelo Álvarez enfrentar a David Benavides Sin embargo, nadie pone en cuestión que el mejor plan B era Jaime Muguía Y es que el tapatío tiene mala fama a la hora de imponer condiciones En esta ocasión Fernando Beltrán, promotor de Sanfer Boxing, reveló los detalles acordados para cerrar la pelea No, la verdad no, como te repito, la negociación, una vez que entró Reynoso la negociación fue rápida y fácil Sinceramente, 168 libras por los cuatro títulos es una pelea normal, no hay ningún tipo de cláusulas para nosotros Y es que Fernando Beltrán destapó en entrevista con Pro Box TV Que en las condiciones aceptadas por Canelo Álvarez para cerrar la pelea Están el poner en juego sus cuatro títulos mundiales AMB, CMB, FIP y OMB Y una opción de revancha inmediata En caso de que Jaime Muguía dé la sorpresa Y derrote al jalisciense el próximo 4 de mayo en Las Vegas, Nevada Si bien Canelo Álvarez es el favorito en la pelea por su veteranía y su condición de campeón indiscutido de los supermedianos Jaime Muguía se encuentra en ascenso Su dupla con el entrenador Freddy Rush lo convierte en un retador de cuidado Basta mencionar que el campeón silver del CMB noqueó en enero a John Ryder Algo que no pudo hacer Canelo Álvarez No habrá ninguna excusa de nuestra parte Vamos a dar lo mejor arriba del cuadrilátero Manifestó Fernando Beltrán Pero quiero saber tú qué opinas Para ti quién ganará Dale like Suscríbete y deja tu comentario